Bienvenidos a Soy Tiburón. Soy Tiburón. Te acompaña Jerilei Aguilar. Jerilei Aguilar y... Paco Quevedo. Paco Quevedo. El tiburón tapatío. En este podcast encontrarás cómo ser un tiburón. Porque las excusas son para los peces. Porque las excusas son para los peces. Ahora tu podcast de negocio favorito con invitados especiales que compartirán su historia como el tiburón blanco que son. Aquí encontrarás inspiración y aprenderás a encontrar la confianza y fe en ti. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast. Soy Tiburón con... Paco Quevedo. Y Jerilei Aguilar. Y el día de hoy, Paco, ¿a quién tenemos aquí? Preséntanos, por favor. Pues ahora tenemos a un señor empresario, señor de señores. Ahora vamos a aprender muchísimo. Va a ser una entrevista cultural porque nos va a dejar, aparte de enseñanza de vida, el tema de... Pues sí, de cómo se maneja... Uy, yo traigo muchas curiosidades. No, no, no. Hoteles, eh. Dije hoteles porque ahí no entran los moteles. Fíjate, eso sí lo aprendí. ¡Guau! Fíjate, qué padrísimo. Porque estamos con... Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido. Juan Carlos Mondragón. Él es el presidente de la asociación de hoteles de Jalisco, si no me equivoco. Es correcto. Sí, sí me lo aprendí bien, muy bien. Entonces, vamos a tener una gran enseñanza. Vamos a aprender el día de hoy, demasiadísimo. Porque antes del intro estábamos hablando de impuestos y de permisos. ¿Quiénes están? ¿Por qué? Entonces... ¿Cuándo? ¿Cuándo inició todo? Por eso, pero ¿quiénes somos nosotros para explicar eso? Si aquí tenemos al mero... Al mero, mero, mero. Al mero, mero. Saborranche. Al mero, mero, telero. Eso. Ya salió, salió verso. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Jirle. Gracias, Paco. Qué amables. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Y pues cuéntanos, Juan Carlos. Ahora sí, dinos quién es Juan Carlos y qué hace Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos Mondragón acaba de cumplir 36 años no de vida, ojalá. Somos casi... Yo me estoy ahogando, yo... Me veo un poco más golpeado. No, 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 sí, sí. No, un poco más joven, la verdad. Ah, qué amable. 36 años trabajando en la industria hotelera en este país. Guau, felicidades. Prácticamente una vida. Tengo 54, 55, casi 56. Claro. Así es que casi una vida. ¿Qué es el... Dentro del ramo hotelero y de tu cargo, qué es lo que te desempeñas tú? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu función? Bueno, como presidente de la Ciudad de Hoteles de Jalisco, pues lo... Somos un ente gremial y defendemos a los hoteleros. Eso es lo que hacemos en esencia. ¿De qué los defendemos? Los defendemos de los fraudes, los defendemos de los impuestos, los defendemos de... De los abusos de autoridad, los defendemos de muchas cosas que pasan en los hoteles. Los hoteles son un ente muy vivo y tienen una cantidad de historias bárbaras que... Cuando de repente me siento como ayer toda la tarde a ver Strangers 5, casi siento que estoy en la hotelería. O sea, hay un mundo así abajo, hay un submundo que es casi igualito que el de los hoteles, ¿no? Pero eso es en la parte de lo que tiene que ver con la defensoría, pero pues no es lo que hacemos realmente todos los días. Ahorita me acaban de nombrar presidente por dos años más. Los estatutos dicen que te eligen por dos años y tienes opción de estar dos años más, total cuatro. Entonces, los dos primeros años fueron súper intensos porque hubo que ayudar con todo el tema de COVID, ¿no? Hubo que ver toda esta etapa. Toda esa etapa. Sí, guau. Entonces, estamos hablando de que en mis 36 años de hotelería empecé a trabajar en hoteles en 1984. Y en mis 36... 85, perdón. Y en mis 36 años de hotelero nunca había ido, no a uno, a 10, a 20, a 30 hoteles que estuvieran solos, casi cerrados, sin música, sin iluminación, que fue lo que pasó en estos dos últimos años porque no había gente hospedándose en los hoteles. Y aunque debo decir que es muy interesante ver cómo pasaron las cosas, también es muy interesante ver que no quebraron o que no quebramos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con que la hotelería es patrimonial. Parte de lo que yo hago en mi empresa, ya no en la asociación, sino en mi empresa, cuando hago modelos de negocio para hoteles, analizamos, por ejemplo, los restaurantes que son muy padres, que son muy bonitos, pero la vida de los restaurantes puede ser por mucho más corta, ¿no? Y lo hemos visto... Yo siempre le pregunto a mis clientes ¿cuántos hoteles has visto quebrar en tu vida? Y luego, ¿cuántos restaurantes has visto quebrar en tu vida? Entonces, depende de lo que quieras hacer, pero los hoteles, como son patrimoniales y son heredables de generación a generación, tienen ciertas características que te permiten aguantar trancasos como este de dos años, que fueron muy duros y muy difíciles, pero que los puedes sacar adelante, ¿no? Entonces, sí, fueron dos años muy complejos, sobre todo muy intensos y yo que tengo negocio a nivel nacional, tenemos oficinas en Cartagena y en Bogotá, el año antepasado íbamos a abrir oficinas en Miami y con el tema del COVID se detuvo ese proyecto, pero viajo por toda la República, muchísimo, y te das cuenta que Guadalajara y Jalisco, y lo tengo que decir porque creo que así es, las políticas públicas que desarrolló el gobernador del Estado no se comparan con las de la Ciudad de México, no se comparan con Monterrey, Nuevo León, y menos con Querétaro, Puebla, Veracruz y otras ciudades del país, esta ciudad o este Estado hizo algo muy bien hecho y yo de verdad... Perdón que te interrumpa, eso te iba a preguntar, ¿no se comparan porque está bien hecho o porque estuvo muy bien hecho? Porque aquí lo que se hizo fue que se crearon dos mesas, la mesa de salud y la mesa de reactivación económica. A mí me tocó participar en la mesa de reactivación económica, entonces se tomaban decisiones o se hacían análisis en la mesa de salud, se veía de qué tamaño estaban pasando las cosas, cómo estaban los hospitales, el tema de los contagios, ya ustedes recuerdan muy bien, y luego se pasaban a la mesa de reactivación económica y se determinaba si se apretaban los famosos botones rojos de emergencia sanitaria o no, si se abría, si no se abría. a mí me parece que fueron decisiones bien tomadas porque Monterrey, que además tiene otro componente que Guadalajara o Jalisco por su ubicación geográfica, es muy rápido y es muy fácil que en un radio de cuatro horas te llegue una cantidad de gente brutal. A Monterrey no, es más complejo. Tienes Saltillo, tienes la parte norte de Tamaulipas, tienes evidentemente la franja con Estados Unidos y además Monterrey es 100% de negocios, su componente del issue como le llamamos o de vacaciones es muy chiquito y la Ciudad de México que si era el gran monstruo con sus, y lo voy a decir también con mucho respeto si no lo sabes que nos bloquean las cuentas, nos bloquean las cuentas con todo respeto con todo respeto dicho que ahorita voy a decir un contrasentido porque si no el Secretario de Turismo Federal luego me va a hablar por teléfono para reclamarme pero sus políticas fueron cerrar, cerrar la Ciudad de México, cerrar, mandar a todo el mundo a sus casas y nadie sale y nadie se mueve y estamos bloqueados. A la hora que hubo que regresar a la reactivación económica lo han hecho al día de hoy muy lento. Todavía la Ciudad de México la Ciudad de México trae ocupación acumulada en este año del 50%, nosotros tenemos 57% y entonces eso te dice con qué velocidad nos estamos moviendo y iba a decir el contrasentido porque seguramente esto va a llegar a oídos y a la vista del Secretario de Turismo Federal, el licenciado Miguel Torruco Márquez, que algo que hizo México que me parece que fue una apuesta muy agresiva para bien y para mal, cada quien lo juzgará, fue no cerrar las fronteras de México con lo cual los turistas a Los Cabos, a Vallarta, a Bahías de Huatulco y sobre todo a Cancún y la Riviera Maya llegaron por botones. Era tal vez Canadá cerró sus puertas España, Italia, cerraron sus puertas, México las mantuvo abiertas. Puede ser criticable si al paso del tiempo subimos como tres escalones a nivel mundial en recepción de turistas. Yo no sé quién para juzgar si eso fue bueno o malo, pero es la realidad, sí sucedió. Por ahí decimos unas cosas por otras, también cuántos infectados de COVID. Ah, no, bueno, por eso dije que yo no sé quién para juzgar. Pero ese fue ese el resultado. Ahora ya no me da tanto miedo el COVID, pero inicialmente cuánto estuvo la pandemia. No, no sabemos cómo estaba. La incertidumbre era lo que más estaba matando más que la enfermedad. Totalmente. Totalmente. Me emociono, me emociono. Pero ahorita pues ya está todo bajo control, ya los hoteles ya tienen más protocolos de seguridad. No, la gente ya estamos vacunadas y de verdad que eso yo lo veo eso es la diferencia, ¿no? O ha sido la diferencia. Porque les voy a decir un dato que a mí me, para mí es el resumen de toda la pandemia hasta hoy, claro. Yo normalmente y no sé a ustedes les pasaba, yo daba tres o cuatro pésames al año. Tres, cuatro, tres, cuatro, cinco cuando era un año difícil, ¿no? Sí, claro, sí. Yo llevamos en la asociación de hoteles ciento setenta y dos pésames. Sí. Paso. Que es un montón. Claro. Y la gran mayoría de esos pésames a amigos por fallecimiento de sus papás. Y de COVID. Sí, sí, la gran mayoría, la gran, gran, gran mayoría. Entonces, híjole, es terrible cuando lo mides ya así en la cantidad de esquelas, de pésames que has tenido que dar y las, o sea, tengo el dato porque en algún momento alguien me dijo oye, ya checaste cuántas esquelas hemos hecho y cuántos pésames hemos dado. Es un mundo, ¿no? Un verdadero mundo. Oye, Juan Carlos, a mí me gustaría preguntarte algunas dudas que tenía allá afuera. Es, yo quisiera saber de dónde viene Juan Carlos y una de las cosas es, tú te dedicas a la hotelería desde hace treinta y tantos años, pero antes de eso tus padres se dedicaban a eso, te heredaron ese negocio, tú iniciaste, ¿cómo iniciaste? Bueno, yo nací en Puebla hace muchos años, ya dijimos que en 36, no, no eran 36, eran casi 56, yo nací en Puebla en 1966, viví con mis padres hasta los 13 años, pasadito de los 13 años, salí de casa y soy autosuficiente y vivo solo desde esa edad, desde esa época, desde los 13 años y medio, y con el, y bueno, de los 13 a los 17 estuve trabajando en lo que quieran, ¿no? En lo que me digan, de carpintero, de soldador, que por cierto no fue muy mal, de despachador de gasolina, en restaurantes, en salones, en bares, y habían pasado cosas muy chistosas, la primera cosa chistosa que me ha pasado en la vida y que nunca la voy a entender es que yo a la edad de 16 años era gerente de un restaurante en Puebla, exacto, ni yo lo entiendo, ha de haber sido tu actitud, si sé, si sé el porqué, porque yo empecé trabajando, este, en un bar muy bonito en Puebla, muy padre, de los, de los mejores en su tiempo y entonces el dueño de ese bar con el que trabajé como, bueno, en el bar como un año y medio, abre el restaurante y se le va el encargado un día, me deja a mí de encargado, pues, me encargo, no, yo lo que había que hacer, no, lo que había que hacer y al final pues ya me encargaba yo de la caja de las compras, de abrir, de cerrar, de estar todo el día ahí metido, este, no sé, o sea, de esas cosas que no te explicas, porque después a la edad de 17 años me voy a vivir a Cancún, entro a trabajar a la hotelería y ahorita les platico un par de cosas que pasan en el Inter y a los 21 años de edad me nombran chef ejecutivo de Hotel Calinda Morelia ¿pero tú ya serás chef? los 5 años que estuve en Cancún los 5 años me la pasé metido en la cocina ok es que para platicar esa historia tendría que irme un poquito hacia atrás y decirles que yo viví en la calle porque cuando me salgo de mi casa pues no había donde ir entonces como un año poco menos o un año vivo en la calle la calle de dormir en bancas en parques de Ojo del Puente pues no no tanto así tan homeless pero en casas de amigos que durabas un día 2-3 y luego te decían pues ya va para afuera amigos muy cercanos que cuando ya se dormían sus papás abrían la puerta de la casa me metía a dormir al asiento de atrás del coche y en la mañana se levantaban me abrían y me decían ándale porque mi papá ya no tarda en salir y entonces ya cuando menos dormía sin frío y cosas de ese tipo entonces un día porque también era muy vago todavía soy pero en ese entonces era mucho más vago y tenía muchos amigos cosa que hoy sigo teniendo por mi forma de ser y mi carácter un día un grupo de amigos se me desaparece los busqué fuimos a verlos a su casa no estaban bla bla se desaparecieron como 4 meses después regresan y nos platican que se habían ido a trabajar a Cancún porque en Cancún había 3 cosas había trabajo había dólares y había gringas y entonces agarré mi maleta y dije pues yo que hago aquí si allá hay trabajo y hay dólares y hay gringas y entonces agarré junté dinero le estoy hablando de finales de 84 principios de 85 aparte de mi boleto de autobús de ADO que hizo 24 horas desde Puebla hasta Cancún y que además me tocó sentado con un señor súper gordo que me tenía apretado así contra el descansabrazos llegué a Cancún con 100 pesos en la bolsa que era nada pero nada es nada entonces llego me bajo del autobús empiezo a ver que iba a hacer en Cancún yo no conocía a nadie y rento una bicicleta y les dejo encargada mi maleta y mi chamarra me voy y pregunto que donde había trabajo me dicen pues en la zona hotelera entonces de la central de autobús que la verdad es que no me acuerdo si sigue estando en la avenida que se llama Tulum la que está en el mero centro bueno aquí en frente del en frente del del palacio municipal entonces agarro la bicicleta y me voy y descubro que había un albergue del CREA que creo que todavía existe entonces llego y pregunto cuánto costaba la noche me dicen tanto me regreso con la bicicleta agarro mi maleta y mi y mi chamarra y me voy este al CREA pago dos noches que era para lo que me alcanzaba o tres y este y me voy a buscar trabajo pasa el día uno pasa el día dos pasa el día tres estaba desayunando comiendo y cenando square y gancitos o square y pingüino o square digo square porque sabía más bueno y este y nitos porque ahora se llama nitos no son negritos total el último día el tercer día ya no tenía dinero ni para comer ni para pagar era la última noche que me quedaba y no había conseguido trabajo entonces me salgo ahí en el paseo Cuculcán y estaba una jardinera pegada a la banqueta y me siento y me pongo a llorar y llorar y llorar estaba desesperado ya no tenía el otro día ni donde vivir ni que comer ni absolutamente nada aquí debo hacer un paréntesis y decir yo creo en Dios y creo en los ángeles y a mi los ángeles siempre me han ayudado es una cosa impresionante y entonces de verdad lo que les voy a decir es real venía un tipo caminando con un pantalón de mezclilla una playera una camiseta sin mangas rapado y fumando y pasa así junto a mí y me ve que estoy llorando y se regresa y se siente y me dice ¿qué te pasa? uno me hubiera dicho eso porque no, es que mira que tengo tres días aquí no encuentro trabajo ya no tengo lana ya no tengo donde dormir y no sé qué y no sé cuánto venía fumando marihuana entonces agarra y me dice ¿gustas? y le digo no, yo no le hago a las drogas me dice mira te recomiendo que hagas una cosa me acabo de encontrar tirada una tarjeta de presentación de un cuate y aquí dice que es el gerente del Maxims el Maxims era el restaurante más padre que había en Cancún en ese entonces ¿por qué no vas al Maxims? ahorita y este y dile que un amigo de él te dio su tarjeta y que te dé trabajo me va a preguntar ¿quién es ese amigo? tú del que no te acuerdas eso no importa tú ve y él te va a dar trabajo ¿en serio? así en serio órale, gracias me levanto y me voy caminando obviamente estamos hablando de que el Cresta casi a la entrada antes de mucho antes del puente que une la laguna Nichute con la parte del centro de Cancún este y el Maxims estaba del otro lado después de donde está ahora la isla mucho más para allá entonces me fui caminando 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 llego al Maxims me meto por la entrada de persona me meto a la cocina y pregunto por este cuate entonces alguien me dice este no está ¿para qué lo quiere? le digo es que vengo a pedirle trabajo no, no, no no hay trabajo que no sé qué chin y en lugar de salirme por la puerta de la cocina otra vez me meto al restaurante me voy a la caja y le digo a la cajera oye ¿sabes qué? traigo esta tarjeta un amigo del señor fulano tal quien se me dijo que lo viniera a buscar porque me iba a dar al trabajo me dice no, él descansa hoy pero ven mañana mañana está y en lugar de salirme por la cocina me salgo por la puerta principal del restaurante iba saliendo y me alcanzo un cuate y me dice oye ¿tú estás buscando a fulano tal? sí él es el gerente del restaurante yo soy el subgerente me dice él no está regresa mañana ¿para qué lo querías? no, pues es que vengo de Puebla y estoy buscando chamba ya no tengo dinero y resulta que este cuate de apellido Merlín yo trabajaba en el bar del que les hablé hace un rato y a un ladito muro con muro había un restaurante que se llamaba el de Armandos que era un restaurante de super lujo en aquel entonces mantel largo ya saben y yo a él no lo conocía pero resulta que él había trabajado ahí como jefe de piso y entonces empezamos a platicar y empezamos a descubrir que tenemos muchos amigos en común sobre todo mucho mucho libanés y árabe los bojalí los tanús muchos amigos de la época total en 15 minutos o 10 minutos nos hicimos super cuates super mash y agarra y me dice Juanca no te preocupes mañana en la mañana ve al hotel Calinda pregunta por Ricardo González y él te va a dar trabajo en serio sí en serio cuenta aquí no tengo chamba pero yo sé que él necesita gente ve mañana y te va a dar trabajo pues me regreso otra vez y cuando llego al albergue en lugar de meterme al albergue había una calle que conectaba el paseo Bukulcán con la playa y la playa y esa playa tenía una pequeña marinita entonces me salgo me voy caminando me subo a la marina y estaban varios yates este estacionados aparcados como se diga sí y me pongo a platicar ahí con la gente que estaba y me hago ahí en ese ratito muy cuate de un marinero que estaba cuidando el responsable de un yate muy padre y entonces le platico y me dice pues no te preocupes dice aquí está el yate tiene ocho camarotes vente a vivir aquí que te apura la vida dice yo no sé cuándo me vayan a decir que me tengo que mover el barco que van a venir ese barco era de unos canadienses dice yo no sé cuándo me van a decir que van a venir los dueños pero te voy a interrumpir mira estamos transmitiendo en TikTok live ahorita se me ocurrió la verdad nunca lo habíamos hecho es primera vez pero la verdad comenzaste a contarlo y es una experiencia es padrísima es padrísima quiero que compartirlo con la gente este no cualquiera llega a tu puesto a ser quien eres estamos ahorita con Juan Carlos Mondragón él es el presidente de la asociación de hoteles de Jalisco nos está contando una historia de vida padrísima y está nos está diciendo el cómo si cómo le hizo para llegar hasta ahorita perdón por la intervención ya me quedé arriba ya te llamé ya me imaginé este pero dale entonces al otro día ese día duermo todavía en el albergue al otro día en la mañana este voy dejo mis cosas muy temprano y me voy a buscar a Ricardo González llego y me dicen que estaba en una junta que lo espere entro con Ricardo González me avisa la secretaria llego el señor González pase por favor y ya lo saludo y este y empezamos a platicar ah pues que yo he hecho esto y lo otro yo he trabajado entre las mil cosas que hice pues trabajé de cocina bueno de cocinero pero de parrillero y en cocinas de restaurantes y luego en el bar y luego en el restaurante de encargado y todo el asunto y entonces este estábamos platicando y en eso le dice la secretaria este el señor González tiene llamada al señor Merlín o sea el cuate que conocí en la noche todavía se tomó la molestia en la mañana de hablarle y le dice sí, sí, sí aquí está no te preocupes de aquí no sale sin chamba no yo le voy a dar trabajo que padrísimo y entonces y entonces este me dice Ricardo yo iba buscando chamba de bartender pero no tenía el nivel por supuesto para un hotel como el de allá entonces dice mira vamos a empezar desde abajo entonces tengo chamba en el comedor de empleados como ayudante de cocina del comedor de empleados le enteras lo que sea es más me fue re bien porque me iban a dar chamba de Stuart Stuart son los muchachos que yo respeto mucho trabajo los que lavan las cocinas lavan las ollas me iban a dar chamba de Stuart que no me importaba me la dieron de ayudante de cocina porque me dijo mira cuando menos ahí comida no te va a faltar seguro ahí ya tienes asegurada la comida todos los días todos nacemos para algo el problema que tiene la gente es que le cuesta mucho tiempo y mucho trabajo descubrir para qué nació yo a los 16 años descubrí que era bueno para jugar blackjack y este no me acuerdo otra cosa la jugaba blackjack y algo más este y de ahí hago mucho muchísimo dinero y ya con ese dinero pues así hay pero me quedé con esa idea todos nacemos para algo el problema es saber para qué nacimos y a partir de que me cayó esa idea en la cabeza mi cerebro empezó y empezó y empezó a buscar y a buscar y todo lo que hacía todo lo que trabajaba era con ese afán encontrar para que habías nacido yo sabía que habías nacido para algo pero no tenía idea y ahí voy a ligar otra parte de la historia porque sé que me van a hacer una pregunta al rato y entonces voy a regresar a este punto un día iba caminando por la calle a cualquier hora y llego a una esquina y me toca el semáforo entonces me tengo que detener y como si viniera en cámara lenta me acuerdo perfecto siempre me he acordado perfecto y lo puedo recordar igual venía un carro de alta gama seguramente para ese entonces era un Mercedes porque era lo único que había en este país un Mercedes Benz con un cuate de corbata y traje y saco manejando el Mercedes Benz entonces yo lo veo pasar así despacito después no sé qué velocidad pasó pero yo lo vi como en cámara lenta y yo dije yo quiero ser como él yo tengo que hacer lo que tenga que hacer pero yo un día quiero ser como él y se va y bueno te visualizaste en ese momento me visualicé en ese momento dije yo quiero hacer eso y entonces regreso otra vez a Cancún empiezo a trabajar en la cocina en el comedor de empleados y empiezo a ver esas cocinas porque estamos hablando ya de ahora sí de hotelería y señores hoteles y entonces empiezo a ver tenía cuando yo entro a trabajar había un chef norteamericano entonces empiezo a ver al chef y que daba órdenes que gritaba y que cocinaban y que la marmita y que la forma de picar y las salsas y las mayonesas y esto y el otro y me emociono tanto que yo hice muy buena amistad también con eh eh Zapata con ay se me fue el nombre ahorita pero bueno era el director de recursos humanos del hotel yo me robaba los camarones de la cocina nos salíamos en la tarde nos poníamos a pescar y sacábamos unos mojarrones nos metíamos a la cocina a cocinar preparaba y cenábamos este Roberto Zapata y un acapulqueño tipazo y entonces voy con Roberto y le digo oye este Roberto yo quisiera aprender hotelería me dice perfecto este como quiero decir pues yo veo por lo que veo que aquí hay gente que viene y hace sus prácticas profesionales y anda por todo el hotel en una ama de llaves y en el restaurante ah quieres un trainee si quiero un trainee no sé que sea eso pero quiero un trainee a la par me pongo a estudiar inglés y entonces yo trabajé los cuatro años casi cinco que estuve en Cancún de siete de la mañana a once de la noche de lunes a domingo y entonces empieza sin 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 tenerlo muy consciente me empieza una capacitación tremenda muy intensa pero fue porque cuando yo empiezo a trabajar en la cocina y veo todo eso que se hacía y ya encontré mi vocación eso que Jorge me dijo ya le encontré esto es lo que yo quiero hacer y yo quiero ser gerente de un hotel de este tamaño un día de estos y entonces por eso empieza un trabajo durísimo de muchas horas y de muchos días cuando nos íbamos de fiesta porque también nos íbamos de fiesta de repente salí a las once de trabajar me iba al baby o de idio de idio creo que ya era de idio el baby era acapulco de idio salíamos a las seis de la mañana baño y de regreso otra vez a trabajar todo el día y entonces llega un momento en el que conozco prácticamente cualquier área de la cocina cuando alguien faltaba me ponían a mí para cubrir esas áreas y como ya había aprendido inglés o ya tenía el nivel de inglés suficiente este me visten de chef y me ponen a preparar en la mesa espaguetis chateaubriand souffles a desespinar pescados a deshuesar pollos y entonces empieza otra etapa de mi vida en la cocina que ya no nada más era estar adentro cocinando sino era salir al escenario a hacer flameos y todo este asunto entonces resulta que ganaba mi sueldo ganaba propinas de la mañana y luego ganaba propinas de la tarde y las propinas que me daban los gringos por preparar llegó un momento en el que aparte que trabajaba y me pagaban bien tenía un montón de dinero porque la verdad es que no me lo gastaba oye pero pues te fuiste donde daban dólares pero aparte te pagaban por divertirte porque disfrutabas su trabajo es que solamente así puede por eso es tan importante la enseñanza de Jorge de Jorge de todos nacemos para algo la pregunta es para qué naciste y cuando lo encuentras pégale con todo y como sé que ya nos acabamos el tiempo no, no, no nos faltan nos faltan tres preguntas nos faltan dos preguntas muy importantes pero la verdad está súper interesante yo quiero saber cuándo brincaste ya al mundo hotelero no, no pues ya estaba en el mundo hotelero sí, pero estabas o sea ahí estabas todavía sin miedo de ahí me toca el huracán Gilberto y entonces me mandan a Morelia a no es cierto nos dan un mes de descanso yo me voy a Morelia este porque Cancún estaba destrozado y entonces cuando estaba en Morelia se va el chef ejecutivo del hotel Calinda Morelia Alejandro Mateos que es mi amigo y mi compadre desde hace muchísimos años y además padrino de mi hija este me dice Juan Carlos él estaba como gerente de alimentos y bebidas en ese hotel y me dice Juan Carlos se me fue el chef ayúdame me pongo a ayudarle había muchas cosas que arreglar en esa cocina pues yo venía de un cocinón de miedo entonces me pongo a poner orden en todo eso Pedro Delgadillo me dice oiga chef no se vaya quédese se quiere quedar me ofrece un super sueldo ayuda de renta no sé cuántas cosas más yo tenía 21 años y me quedo de chef ejecutivo en el 95 es mi primera gerencia general y esta es mi tercera empresa en la vida y ahora nos dedicamos como ya lo dijimos hace un rato a diseñar a construir y administrar guau que padrísimo oye que historia tan interesante o sea naciste de la nada porque hay muchos tiburones que nacen en cuna en sábanas de seda decimos eso pero muchos nos hemos tenido que construir de la nada que interesante historia y fíjate que ese es el tema de este programa buscar historias historias inspiracionales que vean que si se puede que no tenemos que estar esperanzados al gobierno a que nuestros papás que nuestros amigos no sé no hay que sacar fuerza donde no hay y hay que tener muy claro el objetivo que es lo que queremos como lo acabas de decir yo ya sé para qué estoy hecho entonces eso es eso es genial me ahora sí que voy a decir hace rato estamos jugando pero me he quedado picado con la plática la verdad está muy interesante una pregunta que me nace a mí hoy eres el presidente de la asociación de hoteleros o sea por qué te eligen a ti como presidente de la asociación bueno para esto tengo en la asociación de jalisco tengo 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 como 12 años y fui tesorero y fui secretario entonces vas escalando vas ¿fuiste fundador? no vamos a cumplir la nacional 100 años aquí tenemos 80 años la asociación tiene 80 años de hecho ahora Miguel Ángel Funk mi antecesor muy buen amigo y aparte expresidente de la plaza arriba de la plaza este él va a ser el próximo presidente nacional y entonces voy en su en su en su planilla en su planilla pues ahora no nada más vamos a estar a nivel jalisco sino también ya vamos a estar a nivel nacional felicidades gracias gracias que o sea de verdad esta historia me ha o sea así de verdad me destapó el cerebro y me dijo tómala ahí está y el que la el que la captó la captó la verdad porque hacerte de la nada con esa historia que tienes y la semana la verdad es que ha sido este es un año espectacular hace tres semanas nos avisaron que ganamos un premio Bombay Hotels ganó un premio internacional este en calidad y servicio hace 15 días me entregaron un reconocimiento por 36 años este dentro de la hotelería y hace 10 15 días me entregaron un doctorado en honoris causa por mi trayectoria profesional yo sí te lo doy yo sí te lo doy yo sí te lo doy que las sorpresas de julio aún no terminan porque luego vienes a soy tiburón y cerramos con broche de oro que mejor ¿no? total y completamente y ahora que sigue ¿hacia dónde vas? ya que no hay muchísimo no hay mucho 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 que hacer este por lo pronto todavía tenemos mucho trabajo que hacer en Bombay Hotels queremos internacionalizarla tengo tres marcas propias que queremos meter a los Estados Unidos hacer el proyecto que queríamos ir a hacer ir a las grandes 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 ligas con un modelo de negocio exitoso con marcas propias a bajar dinero de fondos de inversión y empezar a desarrollar hoteles en Estados Unidos que ese es un gran sueño bajar a Centro y Sudamérica también que ya lo estamos haciendo pero pero no hemos logrado todavía consolidar nada así interesante pero lo tenemos que hacer tengo una soy socio de una plataforma que se llama Soy Rumi donde a través de la plataforma puedes rentar vivienda amueblada en múltiplos de 3, 6, 9 y 12 meses tengo una empresa de desarrollo o construcción industrial y comercial este la representación del tequila ya no sé qué más no hombre toma tú no sé qué hacer toma tú toma tu niño llorando en la banca hay un montón esto fue tu podcast favorito gracias por escucharnos no olvides compartir y seguir Soy Tiburón Soy Tiburón cada semana tenemos un invitado diferente que nos comparte su historia y nos motiva a seguir adelante recuerda que un tiburón blanco siempre está en movimiento porque si no se hunde yo soy Yerilea Aguilar Yerilea Aguilar y Paco Quevedo para Quevedo el Tiburón Tapatío Te esperamos en otro episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!